¿Cómo esconder una foto en iPhone XS y en iPhone XR? Si quieres esconder una foto en tu iPhone, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo de hacer y como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de una manera rápida. Lo primero, para esconder una foto tienes que entrar dentro de la aplicación de fotos. Tienes que buscar esa foto que quieres esconder, por ejemplo, vamos a hacerlo con esta de aquí arriba. Ahora tienes que darle, cuando estés dentro de la foto, abajo en la parte izquierda donde aparece el icono de compartir. Cuando aparezca esta pantalla tienes que darle a ocultar. Le das a ocultar foto y cuando le has dado a ocultar, como puedes ver, ya no tenemos la foto. Ahora, si quieres recuperar la foto, cuando entras en la aplicación de fotos, tienes que bajar y encuentras la foto aquí en oculto. Le das, le vuelves a dar a compartir y aquí aparece la opción de mostrar. Cuando le des, ya la foto no estaría oculta. Como puedes ver, una foto blanca está aquí arriba ya a la izquierda. Y así sería. ¡Hasta la próxima!